Chicas, a mi novio le va a encantar que ahora a las 13 seamos iguales. ¡Ay, sí! Liv Trimbos es una obra de un español y de una española que conocí hace dos o tres años, un hombre muy importante de cine, de teatro en España, es del grupo Almodóvar, y es un delirio surrealista sobre la obsesión de permanecer joven a ultranza. Entonces todo el juego es tan llevado a un delirio, ¿no? O sea, la mujer se corta el lóbulo con una tijera porque el marido le dice que lo tiene grande y se lo hace empanado en el desayuno, pero con mucho humor, o sea, nada de dolor, pero con tanta gracia. Te lo cuento eso no porque sea una cosa terrible, al contrario, porque está de acuerdo a como está contado. Es tan gracioso, porque ella dice, es que no ves nada diferente, y él no le ve nada porque está viendo fútbol, no le importa nada, hasta que ella le dice, porque le dijiste un diálogo, en fin, todos los sketch monólogos, diálogos, son de una gracia para mí, de un ingenio, por eso es estilo almodoboriano, almodoboriano, sí puede ser, bariano, da igual, que tiene que ver con el surrealismo realista, porque la realidad es que hay mucha gente, lo cual me parece bien, que al no soportar el paso del tiempo, o al no sentirse tan atractivos, como quien va al gimnasio a sacar músculos, pues nadie nace con músculos, tiene obsesión. Lo que sí acá se habla es que ese límite, ¿no?, donde ya llega en juego la salud, donde ya llega en juego otras cosas, pues puede ser riesgoso. El teatro es bastante modificador en la cabeza de la gente, así que esto está tratado con mucho humor y con mucha ironía, ¿no?, esta obra. Esto es una comedia, esto es una comedia humorística, digamos así, que si la gente se va a divertir muchísimo, se va a sentir identificado, va a ser como una catarsis para el público, así que yo supongo que va a modificar, ¿no?, para bien y para mal, pero está bueno escucharlo y reflexionar sobre el tema. Yo no hago un solo personaje, las tres hacemos muchos personajes, somos mujeres que luchan en la vida por sobrevivir y sobrellevar los años que van viniendo, y bueno, siempre existió la cirugía, pero ahora parece que se hubiera puesto más de moda, y se trata de eso, del miedo a envejecer, de las ganas de mantenerse siempre estirada, y bueno, y esa es una obra muy graciosa, muy divertida, que tiene su profundidad, cuando te vas a pensar y decís, pucha, muchas vendrán pegaditas, otras no, y bueno, es eso, la temática es esa, hacemos muchos personajes, Linda está impecable, impagable, y Anita también, y yo trato de hacer lo mío, y bueno, somos un trío potente, y con la mano, la batuta del maestro, de Pepe, esto es lo que nos da seguridad a nosotras, porque en general los actores somos muy inseguros. ¿Para qué público es la obra? Mira, para todo tipo de público, se habla también de los hombres, porque los hombres también hoy en día se someten a operaciones, cirugías, alargamientos y demás cosas, así que también le pegamos duros a los hombres, y es una comedia que es para divertirse, para reírse, para reflexionar también al mismo tiempo sobre la adicción al bisturí, o al quirófano, o esta cosa de no estar conforme nunca con lo que uno es. Lo estrenamos en el Tabariz, aquí en esta maravillosa sala, que estrenaron mis padres el año 70 y pico, era un gran nightclub, y las funciones son de miércoles a domingo, y estamos muy felices, muy felices.